Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacob, os traigo un nuevo vídeo y bueno, bueno, hoy os voy a traer una arenita que algunos me habéis pedido y yo es prácticamente lo que estoy jugando ahora, con todo esto de los últimos días del meta, que estamos ya un poco cansados de todo esto y demás pues estoy jugando muchas arenitas, además nos dan una gratis, espero que lo hayáis aprovechado bueno, mago, que he salido, mago, paladín y brujo, yo siempre cojo paladín, ya sabéis, además es creo que la clase con la que mejor me he ido es el tier 1 en arena, por si a algunos os interesa un poquito de arena, paladín es tier 1, luego es pícaro, luego es maco luego sería sacerdote, cazador, más o menos estaría luego chamán, brujo y druida y guerrero así que bueno, vamos a ver qué nos sale, vamos a empezar piqueando esto, que luego puede darnos un ragnaros de a luz, alguna cosilla así vamos a coger esto, bueno, está saliendo una arena bastante desastrosa, suele salir, suele ser bastante buena el paladín por las monturas, por el dinosaides muy bueno, rajavides, todo este tipo de cartas suelen ser bastante, bastante decentes bueno, vamos a ver, esta es bastante buena, también empezar bufando los bichos, si ya tenemos de mano inicial, genera bastante presión esta tiene mucha sinergia con la carta que es por 1 invoca 2, que si os sale también es bastante buena los costes unos suelen ser muy buenos en arena, y madre mía, me están saliendo unos fakes bastante horribles, ¿no? bastante, bastante horribles, todas las cartas que os he dicho que tenéis que piquear, pues llevamos un tercio mira, aquí está la primera monturita, de doble muy bueno, cuando llevamos fuga de contrabandistas o cartas de este estilo es muy, muy bueno, porque puede sacar por 5, 3, 4, 4 o 3, 3, pero bueno, aquí la montura obviamente es 100.000 veces mejor vale, vamos a coger esto, que puede tener alguna sinergia para hacer algún intercambio mira, el déspota es una carta también muy, muy buena así que bueno, vamos a ver, de momento, ¿qué va saliendo? la tortoda, la tortoda a mí la tortoda es una carta, la verdad, que me gusta quizá no es la mejor en paladín porque muchas veces no seleccionas tú lo que quieres pero la voy a coger, me gusta, ese factor aleatorio lo que pasa es que para muchas veces cogera, yo creo que hay que tener hay que tener la mesa más o menos controlada a ver si nos puede salir a nosotros la montura, ¿no? porque claro, la montura se puede tirar a cualquier bicho o el dinoside así que bueno, vamos a coger esto, que también es muy bueno mira, una consagración, también es bastante buena mira, otra montura, vale, vale, esto ya va cogiendo forma esto ya es otra cosa, me han salido como 3 vermi de biblioteca o 4 me he puesto a coger dragones vaya mazo, tendríamos aquí a lo mejor otra ya es excesiva a ver, sí que es verdad que si sea una imposición de manos siempre vamos a robar 3, aunque la cura sea un objetivo aleatorio no sé hasta qué punto puede ser mejor esto vamos a la tortoda, que son divertidas ese factor aleatorio vale, el postrarroca es muy bueno por el coste aquí otra fuga además yo creo que no llevo muchos hechizos bueno, a lo mejor llevo alguno a lo mejor es más interesante un coste 4 vale, vamos a pillarlo luego esta carta me da mucho mal me da muy mal rollo uff, que difícil a la muerte de Ragnaros que luego me da muy mal rollo o sea, muchas veces esta porque la top de Kea y demás y se puede quedar muerto a muerte es de las mejores legendarias de arena creo que es mejor que Ragnaros aquí la duda sería si hubiese salido Tarin y Tirion Tarin es buenísima también interesantes, desde luego yo creo que vamos a coger a la muerte fíjate, si hubiera cogido los 3, 6 que me habían salido ¿os acordáis? la ver mi debiloteca cosa al bajismo pues al final si hubiese quedado un buen mazo, ¿no? con la muerte y demás bueno, el profeta a mi me suele gustar mucho nos lo quedamos siempre mal inicial mira, la carta que os decía de por 1 de maná esto además si luego conseguimos piquear un Tarin se queda perfecto hay Rajavides que también es muy buena como os he dicho diría que da escuadra para hacer daño bueno, al final se ha quedado bastante buen deck mira, otro Calimos creo que el problema es que no he pillado muchos elementales, ¿no? de hecho no he pillado casi ninguno de hecho me ha salido el de coste 3 y no lo he pillado no he caído no llevo ningún elemental más allá del del que he piqueado como primer pick creo que no llevo ninguno vaya bueno, vamos a coger esto entonces el informador de los suburbios bueno, piedra domas también son muy buenos en Padain que no ha salido ninguno bueno, un mazo que quizá le falta un poquito de ir a muerte nos puede dar alguna partida las monturas son muy buenas las tortodas estas se va a decir yo creo bastante en las tortodas pero bueno, vamos a ver voy a poner el mazo por aquí para que tengamos el destrack y veamos cuál es la probabilidad de ir robando las cosillas y vamos a ver qué tal nos sale la arenita bueno, contra el guerrero lo que os he dicho nos dan la victoria quizá se llego tarde para subir esto yo es que las he jugado mucho pero como sé que a la gente no le gustan mucho las arenas en el canal pues no suelo subir muchas pero yo en streaming estos días en tweets todo lo que estoy jugando es arenas llevo creo que 24 arenas estoy intentando hacer lo del top 100 que hay que jugar 30 y una media de 9,4 o sea el nivel ha bajado un poquito con esto de que dan con esto de que dan arena gratis vale, vamos a jugar yo creo que esto quizás es mejor aunque es un poquito arriesgado si me hace capataz pero luego en esto ya tenemos el buffo me gusta más entonces lo que os decía llevo una media de 9,4 que estoy un poco alucinando la verdad creo que nunca he hecho el mes pasado que también lo intenté creo que me quedé en 6,9 6,8 7 bajo y este mes claro como dan una gratis y como hay mucha gente jugando arenitas pues el nivel ha bajado ha bajado un poquito y las que son muy muy rentables bueno podemos jugar esto para la vuelta darle más uno más uno el escudo divino vamos a tradear esto aunque es bastante malo pero bueno ya tenemos el escudo divino tenemos a la vuelta un trade casi seguro con el pozarroca pegando de 3 además me lleva a sobrevivir yo creo que es bastante bastante eficiente arena de madrugadas por lo que tocan me llaman burlitos arena no es tan bueno darle el más uno más uno bueno aquí voy a tener tener que perder el escudo si jugas otro bicho se lo estaba pensando estaba pensando en hacer estaba pensando en hacer moneda y el que da el más uno más uno que lástima bueno vamos a ver que nos sale de aquí de momento yo creo que aquí jugar el pozarroca pues ya no tiene ningún sentido vamos a coger valor que tenemos una mano muy corta y vamos a hacer así el problema es el gold o algo así en plan de torbellino pero bueno yo creo que está bien también perdería su bicho pues se ha pensado mucho si hacer moneda el otro bicho de fuego si lo hubiese hecho se quedaba muy bien para jugar el trubán entonces bueno aquí dar el más uno más uno al final es irrelevante porque él me lo puede tradear así que vamos a dejarlo así mira ahora si no me tradea el murdo que supongo que no lo hará y buscará hacer un intercambio favorable a alguno de estos bichos yo puedo hacer el pozarroca en el 2-1 mejor hace torbellino o algo así no tiene sentido hacer la moneda ¿no? raptorcillos bueno podemos jugar esto también vamos a ver donde intercambia donde intercambia ¿pa' qué? llego cabeza claro que sí bien jugado 3 y 3-6 yo creo que el pozarroca aquí es mejor vamos a hacer así por darle valor por darle valor al murdo simplemente entra también mejor con el poder de héroe optimizamos mejor el maná simplemente podemos hacer esto aquí 2 aquí me sobrevive 1 vamos a priorizar 2-1-1 por si nos robamos el este el estegodón imbuido de la luz tenemos ya la muerte la verdad es que la muerte es una carta en arena que es tremenda 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 es de las mejores legendarias yo os digo porque es que claro la juegas limpias mesas es difícil de remover muchas veces es un finisher muy muy buena tenemos el gusanaco este también la darba mirame gusano este tenían que haber metido el robo de vida como la nueva carta que han querido que han querido meter así parecida que lástima ¿no? bueno este chico le va a gustar pegarme la cara yo creo que durante toda la partida esto se queda mejor en curva tenemos que matar la cobra esta bueno al final lo que habéis visto un poco de los picks pues siempre buscas bichos que suelen tener muy buenas estadísticas una habilidad interesante yo os recomiendo como ya os he dicho muchas veces el herzarena y ya os digo tengo mucha gente que os he ido recomendando que me decían no es que no no paso mucho de cuatro o tres victorias algún consejo herzarena ya está herzarena os van diciendo los picks y con que todos juguen más o menos a un nivel medio 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 aceptable yo creo que podéis sacar una media de cuatro y medio o seis que suele ser bastante aceptable me damos un tour aquí en curva que bonita que bonita eres vale vamos a jugar aquí vamos a hacer el buen intercambio joder tengo todos turnos para jugar esto por tres manás pero es que siempre tengo una jugada mejor que que por tres manás un 4 o 5 fíjate lo que es la arena también a mí me está divirtiendo mucho más ahora la arena que bueno ahora cuando entre la expansión pues jugaré la de a tope lo tengo un poquito abandonado pero me está divirtiendo mucho porque las partidas se van desarrollando eso que os he dicho siempre de que el ladder se decide mucho en los turnos iniciales la arena me gusta mucho porque es esto se va desarrollando la mesa puedes pelear la partida a partir de turnos 5 o 6 los removal individuales y sacar ventaja de cristales es muy eficiente y es un poco donde se suelen decidir las partidas pero puedes ir desarrollando tu partida fíjate aquí a turno 6 estamos los 2 a 26 y 25 vidas estamos todavía peleando por la mesa me moda mucho la verdad la arena me moda mucho comparado con el ladder vale vamos a ver que sale de aquí yo creo que podemos hacer oversteam jugando incluso o sea si me hace camorra tampoco es tan molesto tenemos a la muerte tenemos al gusano le quedan 2 cartas lo que estoy pensando es que tradear quizá no tenga mucho sentido o sea siendo guerrero quien me va a jugar a lo mejor unirando si pudiese limpiar la mesa entera si que tiene sentido tradear para que no pueda tener cartas que le den beneficios pero como siempre vamos a dejar a la tortuga viva pues al final lo que estás haciendo es perder daño más que otra cosa bueno a ver si sale la tortuga ahora estamos robando la verdad es que también estoy teniendo bastante suerte en general llevo una rachita bastante buena en arenas ya no solo ya no solo porque se me estoy dando bien estoy teniendo suerte cuando juego yo lo noto y al final es un poco en lo que consiste el juego bueno desde aquí me he quedado la montura en el 6 que es bastante buena este en el 5 vale 10 12 13 13 y 5 18 4 10 12 13 y 5 18 vale vamos a jugar gusano creo que seguimos pegando la cabeza porque si el hace camorra aquí ahora ya si que tiene más sentido porque si el hace camorra que bueno no la tiene porque si la tuviese la hubiese jugado pero suponiendo que se da robe con que se quede cualquier bicho mío pues presionamos ya mucho con esto depende de que se quede podríamos tener de tal yo creo que se queda bastante bien un tierre dais cuenta también primera partida contra un guerrero supongo que este a lo mejor está jugando la arena gratis o está jugando un poco nunca coge guerrero nunca 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 es a mi me gusta más que el druida se supone que según los tiers está más fuerte el druida que el guerrero vamos un poquito pero a mi me gusta un poquito más el guerrero por las armas pero bueno vamos a ver que nos sale por aquí y vamos a ver que tal que tal el pala la arena moda o sea el mazo pero está bastante bien quizá le falta un poquito más de de presión en el mid game yo creo que del game vamos bien pero bueno vamos a ver mira el profeta que es muy bueno vamos a quedarnos el coste 1 bueno pues ahora han metido un parche a muerte otra vez otra vez ahora han metido un parche que se supone que han mejorado un poco las recompensas de arena en el sentido de que ya no salen tantas cartas sueltas cuando haces más victorias que antes salían cartas sueltas creo que ya no salen tantas tan comunes sueltas y ese tipo de cosas antes a lo mejor te hacían 9 wins y te daban una dorada una poco común dorada y una común normal y te quedabas como madre mía vaya bodrio ¿no? pero bueno ya veremos a ver que nos dan a nosotros de momento la mano no me convence mucho ahora mejorará un poquito ¿no? pero en el 3 jugamos un 4-4 en el 4 tenemos esto en el 5 esto faltaba aquí un coste 2 la verdad es que el mazo le falta algún coste 2 llevamos 2-4 4 costes 2-5 con el gol acá con el cangrejo Rigoberto adiós adiós ¿qué es esto? sinergias locas en la arena no me digas que va a tener el silencio bueno otro consejo para jugar arena es que nunca hagáis esto nunca piquéis este tipo de cartas que son totalmente situacionales a ver depende ¿no? si ya has piqueado varios towns en plan Argus o sea towns que puedan dar para andar de towns en plan Argus la protectora y llevas algo llevas 3 silencios como poco puede ser aceptable pero si no muchas veces pues no va a servir va a ser una carta muerta no mi poti de locura o sea mi poti de locura mi bicha oye qué suerte si se le quedaba aquí si alguna vez quería pegar tenía que perder al silenciar lo perdería al buffo pero bueno vamos a seguir presionando esto es presión 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 al final no he cogido ningún elemental y eso es que han pasado unos cuantos creo que los 2-3 el elemental ignio el que es por 3 es un 2-3 creo que me ha salido dos o tres veces he vivido alguna vez que no tenía un pick muy decente y aún así no lo he cogido y no lo conete estoy hecho conete conete me encanta la tortilla qué pena de jugar esto es que se va a morir pero bueno si no hay que perder los dos bichos y no creo que sea muy bueno así que vamos a hacerlo así aquí supongo que sí que tiene sentido intercambiar por la potilla de dragones no creo que tiene una potilla de dragones jamás aquí pero bueno por si acaso se le quedaría el 2-1 y yo perdería la mesa entera nova tampoco le sirve no me mata el 4-5 me mata solo el 3-1 estamos haciendo un drag bastante favorable simplemente vale ven eso lo quería yo eso es lo que yo quería con esto hay poza roca poza roca bueno aquí creo que no tiene mucho sentido intercambiar yo creo que presionamos más jugando estos dos me encanta la tortilla y vamos a ver si vamos presionando que vaya gastando cartas tenemos a la muerte hay que intentar que gaste los recursos perder la mesa nos da un poco igual en ese sentido siempre que tengamos a la muerte en mano pues supongo que hay que intentar presionarle todo que podamos pegar a la cabeza o sea al final si acabo perdiendo la mesa pues hago un turno de la muerte la recupero y depresionaríamos bastante tampoco tiene mucho sentido aquí intercambiar porque como ese desgirro que tiene town me va a devolver el intercambio sin más entonces tampoco tiene mucho sentido perder daño simplemente como además tiene fuerza 4 es difícil que lo limpien esto aquí es muy bueno porque tiene fuerza 4 vamos a pegar la cabeza y el momento en el turno que pueda jugar el control mental pues ya nos lo pensamos si vamos tradeando que porque como me lo quite aunque juega la muerte sale 2-6 pero bueno fíjate ahora si tiene un silencio se tiene que pensar si silencio es de la montura o si silencio es de 4-8 silencio es tiene que llevar en el deck ¿no? seguro porque si no no nos pique a esto a ver que le sale soft que duro es soft se cura así mismo no sé por qué no se cura aquí pero bueno 4-5-6 vamos a tirar esto supongo que jugamos esto y vamos a dejarlo así quizás se la de aquí los dos por si me hace una nova o si me hace un poti de locura aunque tengo a la muerte supongo que se han tirado todos además si algo sale mal si algo sale mal pues tiramos a la muerte y ya está tampoco pasa nada ¿no? todo saldrá a pedir de Bill House así que bueno vale el 2-6 la vida lo bueno es que eso no lo puede curar lo malo es que culo 6 en muy duro no temo a nada salvo a los retos no me da que no puedes no bueno esto no va a servir de mucho ves por eso no me gusta picar mucho esa carta luego porque te la robas aquí ahora mismo y ya habéis visto para lo que sirve ¿no? para nada sirve para nada la fe de la muerte es un poquito más grande pues no me está gustando mucho la partida porque a ver el turno siguiente habría que intentar pegar con toda la cara y ya jugar a la muerte a ver si se confía le hacemos que gaste los últimos recursos y pues cara luego quedan las tortodas que quizás es un poco lo que pueda darnos un poco más de late game ¿no? quizás sí que le falta un poquito de late game al deck es que estoy viendo que voy a hacer esto me voy a hacer me va a hacer control mental se me va queda una cara queda una carta nada más supongo que aquí está bien madre mía encima del escudo divino bueno perdemos la artificera la carna azul del poder bueno si tiene un rey mobile que tenga la palabra de sombra muerte que no tenga el control mental al menos no vale tenga el gordote el mamú gordote pum aún así no le matamos a la vuelta a no ser de que salga tenemos 16 daños tendría que salir pues la tortoda y un dinosaur que caiga uno de estos dos yo quiero jugar mis tortodas tortodas a ver si empiezan a salir son bastante divertidas empada favor divino mira puede salir también la hidra pues eso es letal con alguna que otra carta con el arma vamos a ver que sale mira aquí está el problema es que es una fiesta voy a pegar con esta cara por si sale yo que sé un dinosaurio no puede dar daño cosa de la sagrada bendición ves este es un poco el problema que puede caer a cualquier objetivo es un poco el problema con los hechizos de padaín que esto puede ir a cualquier lado el ojo por ojo vale así que va a mi puede ser interesante y la cólera sagrada pues es un poco lo mismo va a cualquier lado la cólera al menos es un juego de una carta vamos a ver donde cae si cae la hidra incluso pues se peta mira la cara toma ves sabía yo que era tortoda iba a ser MVP tortoda esta tortoda seguro que estaba ha jugado mucho para las gigantes sabe que las cóleras se tiran a la cabeza siempre me gustan me gustan buena tortoliana maestra de paladín de paladín gemet combo gigantes me gustan me gustan bueno vamos a ver que nos sale ahora de momento vamos bien ¿no? a ver las primeras partidas suelen ser asequibles he jugado contra algunos he jugado contra varios que me han jugado kazakus en turno 4 y he empezado 2-2 3-2 he empezado bastante mal todo lo que me he remontado contra maguete vamos a quedarnos al cangrejo Rigoberto a Rodolfo llamarlo como queráis pero es un buen goste 2 ¿no? llamarlo como queráis es un buen goste 2 que más probable mira esto es una bestia esto es un murdo o sea juego que juega a la vuelta tengo bufo que es más probable que me robe el murdo o que me coma un cangrejo yo creo que es más probable que me coma que me coma un cangrejo un cangrejo que me coma un pirata a que me robe el otro murdo de la baraja ¿no? solo llevo uno que es el de cargar así que vamos a ver moneda matón el tobote se queda bastante bien entra fuga vale vale a ver es que de piratilla se puede jugar la que es por 2 1, 2, 3 se puede jugar la naga son cartas al final que son jugables sin más muchas veces las piqueas porque son decentes me encanta la tortilla no creo que tenga mucho sentido pegar ahí así que vamos a dejarlo así que más piratillas hay así que puedan ser decentes no sé si sale uno no sé si hay uno de coste 5 en caso de que me juegue un portal bueno a ver tampoco voy a aguantar esto ahora ya o sea si no tengo turno pues lo juego uy vamos a jugar esto primero vamos a jugar esto también vamos a presionarle ahora que este bicho en arena es durísimo es que encima vale encima es un elemental o sea es doblemente bueno es por 3 un 3, 5 que te siempre es difícil sacar trades favorables y luego aparte vale luego aparte de eso es que es todavía más bueno porque es un elemental y en arena los elementales tienen muchísimas muchísimas energias el clamalumbres este es muy bueno el 4, 5 me estoy dejando alguno seguro pero bueno eso en general esto parece que ya está siendo rapididad por turno 7 están jugando los dos deprisa vamos a empezar por aquí a ver que nos sale madre mía que difícil creo que vamos a coger el hancho porque en arena se juega mucho el caracol vale y se juegan muchos bichos con veneno aún así creo que este es mejor porque el valor real es por 7 un 10 11 esto es por 7 un 9 9 esto es por 7 un 5 11 creo que hancho es el mejor vale siempre el más pequeño en medio por los meteoritos además aquí puede ser relevante porque si me quiere pinguear para sacarme la 2-6 está este en medio vale que puede salir de la tortuga con salvación aquí que tal se queda bueno me la puedo robar pero tampoco es muy buena ¿no? pues vamos a ver que pasa pues vamos a ver que sale me da un miedo mirad que esto y que esto a ver en teoría yo salgo ganando porque tengo 3 bichos ¿vale? es un 60 para mí y es un 40 para él si sale mal pierdo la partida y si sale bien gano esto robaría solo una carta y la redención es muy pobre la tortuga por 8 un 10 10 worth it mira ¿habéis visto? si yo voy a coger el el este la legendaria de hunter me hubiese comido esto doblado 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 me lo hubiese comido bueno la consagración se queda bastante bien estoy un poquito piratinado de hecho el caracol y el desigido tal lo que lo que está diciendo bueno la consagración yo creo que sentencia partida hasta la derecha también tiene un poquito de suerte llega a caer el dinosaurio en el yo que sé llega a caer el dinosaurio en el malabarista ay como hubiese matado un malabarista veis pero es lo que os he dicho que yo me veo con suerte y entonces lo aprovecho me estoy viendo estos días que estoy jugando bien estoy teniendo suerte etc etc y pues digo venga tengo 60 de ganar 40 de perder vas a ir bien y sale bien que confiar en el corazón de las cartas esto vamos a jugar primero el poder de héroe por el meteorito a jugar esto en la esquina bueno en la esquina esto no es una esquina como sería en el fondo de la derecha bueno bueno me habéis entendido ¿no? el bicho pues la verdad es que la legendaria de hunter es muy buena porque a ver la legendaria de hunter es muy buena porque por 7 es un 9-9 directamente el problema de hancho es que lo tienes que jugar a dos turnos teóricamente la legendaria de hunter era mejor pick que el que el don hancho pero jugando en torno a los venenos de la arena era mejor don hancho que encima llevaba a dos los buenos dos venenos madre joe he hecho falta algún elemental yo las tortodas porque os he dicho que al principio cuando la pique me gustaban es que me encantan antes con la cólera también he tenido suerte como huelan todas estas cosas que son aleatorias bueno claro supongo que cuando te sale bien pues te quedas con una sonrisa de oreja a oreja ahora llega a caer el dinosaurio tan mal aborista ya me hubiese reído ya me hubiese reído también supongo aquí estamos por pasarlo bien no me encanta la torta yo es que estoy hasta por quedarme esta carta de mano inicial es que esta carta me parece tan buena por 5 1 4 7 en arena que teniendo ya un coste 1 teniendo un coste 3 yo creo que me la voy a quedar es que es una carta tan tan buena a ver obviamente jamás me la quedaría si no tuviese coste 1 y coste 3 si tuviese aquí un coste 5 y un coste 4 me quito la mano entera pero al final pues tenemos ya el coste 1 entonces vamos a hacer turno 2 roba huevos turno 3 otro coste 3 y en el 5 un 4 7 es que es tan difícil de eliminar para la mayoría de clases en general es demasiado bueno simplemente así que bueno vamos a ver que hace este hombre de muñigan a ver si y a ver que tal bueno tenemos el el gangrejo también el gangrejo revuerto el gangrejete a ver si nos podemos coger hace parches turno 1 parches hacemos ña 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 y le ganamos vale que no tenga turno 1 es muy bueno porque el escudo divino a no ser de que tenga el arma de 1 que yo creo que la hubiese jugado bueno hay murdos que hace un punto de daño o el que era elfa o algo así pues se queda bastante bien no creo que ahí tengan sentido a ver por el arma de 3 si me hace el arma de 3 me hace atrás y aquí pierdo el escudo vamos a traer un poco es tan malo lo que aquí a lo mejor era plantearle era jugar en el 3 o sea haber coineado esto porque pega más guardándonos esto a ver si podíamos pillar algo pero claro es que jugar en el 4 el rock me parece tan bueno parece tan tan bueno turno 4 moneda el 4-7 que duro no me gusta lo que vas a hacer face 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 jajaja bueno vale hay que traer primero esto que si no nos cae el tiro esto es muy bueno también bueno podemos tradear esto aquí directamente yo creo que lo voy a hacer así y ya pego la cara a ver sin más es que no puedo tradear todo o sea este es el remix no 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 toques el huevo jajaja el otro día tuve un bug que salió el remix de la canción del no toques el huevo ay tuve un bug que me salía aquí la lista de amigos o sea lista de amigos una cosa entonces yo cuando intentaba pegar no me dejaba hacía así y se quitaba y se quitaba no podía pasar por aquí entonces tenía que hacer así jajaja y a partir de ahí pues salió el remix de el no toques el huevo vaya temazo vale bueno antes no he tradeado con el con el robagüos no creo que tenga mucho sentido porque como no puedo limpiar la mesa entera o sea o sea aquí como no puedo limpiar la mesa entera creo que no tiene ningún sentido tradear porque si me va a hacer una bendición de reyes si me va a hacer una montura la va a jugar al final ¿no? igualmente entonces lo que estoy haciendo es perder daño simplemente ¿os habéis contado fuerte que es en turno 4? es que con lo que él está jugando es que no tiene ninguna manera de pasar por aquí es que es durísimo vale yo creo que esto para que vaya bufando que lo podemos más o menos proteger la artificiera es interesante y tradear dejar a mesa vacía entera pero me puedo comer otra consagración perdo mucho daño si hago eso yo creo que esto es mejor aunque yo deje uno vivo aunque aquí he pasado de antes que para perder 4 daños y dejar uno vivo pues pegamos a la cara siempre bueno esto va a ser mejor que el de hoy ya bendición de reyes eso es todo bueno a ver a una amada protegemos esto tampoco amado lo que más que aquí me ha sacado un trade muy favorable pero bueno vamos a pegar primero por el noble la javier esa es también muy muy buena ahora viendo como se ha desarrollado la jugada creo que me gustaba más también a ver yo no sé nunca lo que voy a jugar puedo jugar en torno a una cosa u otra pero me gustaba más la jugada de artificiera pero es que perdía 10 daños perdía 10 daños tradeando 2 miserables claro tampoco sabemos a lo mejor tenía otra consagración y no se quedaba tan bien 7 madre mía madre mía one damage of lethal viene fuerte esta viene fuerte viene fuerte yo creo que vamos a tratar así de momento vamos a traer esto aunque no me gusta porque dejo uno vivo a lo mejor no tiene que haber jugado la bendición haber traer esto también bueno así se queda haber jugado esto a lo mejor 7-4 me la guardo como finisher el finisher ya así sin más así sin más bueno vamos a ver otra partidita va bien va bien ya te digo me veo muy bien jugando activamente no sé suerte creo que estoy jugando bastante bien la arena estoy jugando mucho jugo muchísimas muchísimas arenas porque el ladder me aburre mucho y se saca muchísimo oro me divierte mucho jugar arenas contra 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 la verdad es que siempre que subo arenas da la casualidad de que me sale paladín siempre subo paladín también es la clase que más me gusta es la clase más fuerte antes no lo era aún así siempre picaba paladín mirad ahora sí que me lo quito de mano inicial con esta mano pero bueno intentaré si no a lo mejor subir alguna traringuilla de vez en cuando aunque ahora como viene la nueva expansión no sé si no sé a vosotros qué tal si os gustan mucho las arenas no os modan nada qué os parece no os comentaréis y ya os diré yo esto aquí es bastante malo yo creo que voy a perder la mesa intentar jugar esto en el 3 quizás maldito no varia dame un abrazo vale si puedo esto hay que jugar que si no que si no vamos a perder demasiado la mesa que a lo mejor haber hecho hero power a ver si no me tradea joder al bicho y no me tradea bueno ahora podemos hacer esto y poder de héroe que se queda bastante mal que me ha hecho más lento quitando el domo paria que me ha reventado quitando el domo paria que me ha reventado que me ha hecho más lento vamos a ver que pillamos aquí que difícil pero la plata me mola mucho porque controlo la mesa vale y en el 5 podría jugar perdón el 5 podría jugar el despota y me da mucho valor porque voy guardando mi mano las cartas y por otro lado king crash es el late game que quizá necesitemos teniendo la muerte y demás yo creo que me hace entrar en controlar y el late game me parece más interesante que luego están los memes de king crash la verdad la plata es mucho mejor siempre pero los memes de king crash es por lo que me lo he pensado si cogerlo no era tan worth it al final no la jugamos pero bueno supongo yo que tendrá valor en algún otro momento que el raquete estará gordote a ver si podemos jugar esto ahora a mesa vacía que lo veo difícil 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 robot y poder de héroe a ver con montura no me lo mata si juego esto no me lo mata con armas pero no me lo mata con montura vas a darle al final ya no tengo casi dicho bueno bueno más uno más uno montura no me lo mata que es posiblemente el turno 6 que él quiera hacer aquí se hace arma pues bueno tampoco se le queda perfecto no es malo obviamente adiós falla falla adiós lo ha reventado coste 8 seguramente coste 8 coste 8 que puede ser quizás sea vamos a jugar esto por la curva quizás sea una impo quizás 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 sea un dinoside pues dinoside es durísimo porque no voy a poder limpear los los bichillos montura aquí se queda bastante bien pero no es que tome como el dinoside yo creo que montura y trade para no exponerme mucho al dinoside bueno me sigo exponiendo esto y esto es pobre para que no me pegue tanto ¿no? me va a reventar espero que sea una impo please bueno si me hace dinoside se queda como un 10-3 le podemos matar dos unas malas con el arma dinoside espero que sea una impo aunque una impo durísima también madre trae trae esta partida pinta madre una consagración puede ser muy buena yo creo que turno de tortola a ver si hay suerte consagraciones buenísima vamos bueno a ver no es mala a ver a montura no la puedo jugar por mucho que me sienta afortunado es 5 a 2 en contra puede caer en cualquier cosa el codo es me esto no me va a curar a mi va a curar bueno puede pero lo lógico es que no me cura a mi y simplemente pues bueno robamos 3 cartas por 8 es una impo que en vez de curar pues me da 3 cartas ahora tuve el dinoside para poder bastante tenemos otra montura dinoside o impo puede ser tirion puede ser rannaros pueden ser tantas cosas verdad que bueno va a ser esto con todas las cartas que hemos robado otra montura moda ay las tortadoras tortadoras igualdad aquí wow que greedy no me parece innecesario no se por que no se esta intentando ganar el tempo pero bueno la mia no se incluso si es necesaria por el posidino es que ya no se si jugar en torno al dino vamos a darle vamos a jugar así supongo que esto luego tendrá lo podré jugar en algún otro momento creo que esto es mejor por el mana simplemente con esto luego tiene sinergia con el escudo divino mesa vacía con la montura incluso podemos eliminar prácticamente cualquier cosa un mazo de tokens chulo aquí el colega muchos tokens mira pues ahora yo que he gastado consagración no me gusta como se haga un veneno o algo así a ver como lo limpio con la tortota pero por qué mates esto que te echo yo para que tú magas esto que te echo yo vale esto aquí esto aquí que malo no que ineficiente y supongo que esto esto me lo puede matar con estos dos pero bueno que tampoco me gusta mucho son mis vidas todavía tiene la carta de ghost de 8 que no tenemos prácticamente info madre voy a decir tradear eso ahí otro este balón que duro es el bicho este mancho con el con el perdiós en la jungla durísimo como el sal escudo divino o de tronco como te cuidas tío serás tu buen hijo madre que necesito que ahora esto se complica mucho a la muerte que necesito y ahora a la muerte está bien a ver esto va a suceder siempre y mi pregunta es si puedo aguantar un turno suponiendo que me juegue Dinosight 6-7 yo creo que sí ¿no? es que tengo unos monstruos me hace Dinosight aquí me tradea me pega 5 bueno 5 y 3 me pega 6 a la cara está bien a ver si puedo jugar a montura un primordial break eso que se ha robado primordial break mira ahí viene vale vale se la coste 8 entonces así podemos jugar este turno esto y esto que él me dé turno sin matarlo jugamos a la muerte como me juegue estoy por jugarlo ahora incluso pero es que me parece muy malo digo estoy por jugarlo ahora porque como le pilla un arrepentimiento me voy a arrepentir desde luego que tensa está esta partida ¿no? aquí es todo lo que me gustan las arenas que hay partidas que son muy tensas no sabes no sabes quién va a ganar al final en todo Dios en todo vale yo creo que esto y esto de momento vamos aguantando otro turno a ver si puedo matar esto antes de tirar a la muerte para que no salgan los últimos avientos mi turno que viene seguramente tenga que ser a la muerte el problema es el secreto de Hidrodoa puede ser muy molesto lo que estoy pero vale estoy muy en el pozo ¿no? en torno a que secreta juego si pego creo que he perdido algo que ha a ver mi única salida es que sea un codo de huida ¿no? si es una redención estoy lo tengo muy complicado a ver puedo pegar aquí si no lo que pasa es que yo pierdo mis 1-1 o puedo tirar directamente a la muerte es que si pego aquí es redención he perdido vale si juego esto directamente se quedan 3-1-1 pego a 1-1 si es redención perdería si juega la muerte directamente perdería creo que tengo que pegar aquí quizás que complicado pero es que pierdo mis 1-1 y me quedo pues tiritando casi yo también que me tengo que robar ahora la tortola a ver lo podría haber hecho de otra manera es que si hubiese pegado al al 5-7 es que también pierdo es que es una movida se ha robado un arma más bichos no tortola consagración vamos vamos pues no no hay tortola consagración que pena pues nada señores vamos a ir dejando por aquí de momento en esta parte de la avenita y seguiremos más adelante lo dejamos en un 5-1 joder perdido esta con la muerte que duro ha sido el Zoth también con el sobre todo el 5-7 que duro que duro así que nada espero que os haya gustado seguiremos en el próximo y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos en el próximo y nos vemos y nos vemos